Ya estamos de regreso, porque hoy he estado con Andrés, debo de presentarles gracias del cielo, alimentos del cielo. Estamos con el chef Andrés Mesones, una marca peruana que cumple los más altos estándares de calidad para llevar al mejor aceite vegetal a sus mesas. Contamos con una gran variedad de presentaciones, como la de 200 mililitros, miren este gigante, el de 500 mililitros, 900 mililitros y un litro para tu hogar. Y también tenemos presentaciones de 2 litros, tienes en balde, tienes en lata de 18 litros, para tu negocio, para lo que quieras. Nos encontramos en los principales mercados de todo el Perú a nivel nacional y en los principales supermercados como Plaza Bea, Marco, Economax. Visítanos en nuestra página web www.alimentocielo.com o en nuestras redes sociales nos encuentras como Del Cielo. Muchísimas gracias a esta presentación, esta es mi engreída, chigrita, me la llevo yo porque en mi casa se usa solo del cielo, el aceite. Nos encontramos con nuestro chef Meneses. Hoy día que nos has traído, porque todo esto lo puedes comer inmediatamente, yo lo como. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Así es, el día de hoy estamos... Salchibroster. ¿Cuál es el salchibroster? Este es el salchibroster. Tienes la papa, papita amarilla, con aceite del cielo. Es el fútbol. ¿Por qué? Porque para freír y poder tener una buena comida, siempre tienes que tener un buen aceite. Y el cielo es un buen aceite. Tienes el salchibroster. Este es la salchicielo. ¿Verdad? La salchicielo. Salchicielo, qué bacán. Este se llama una morcillita, ¿no? Es morcilla, tiene también chorizo con finas hierbas, buenazo. Tiene jodó. Y tiene salchicha huachana con tocino. Salchicha huachana con tocino. Yo soy huachana, yo soy... Tú sabes que yo de gastronomía sé bastante. Sí, sí. Vivo en la gastronomía. Veo siempre tu programa y veo que... ¿Ves cómo como? Sí. Reviento en comer. Y ustedes van a ver a través del programa. Hoy me llega más comida. Y saben que me encanta comer, pero la buena comida. No cualquier comida. Cuando ustedes vean que no la como es porque está mala. Yo sabía que la salchicha huachana no sabía que tenía ese punto de bróster. Tú lo has puesto ese... Lo has inventado, ¿ah? Sí, es un ahumadito que se le da cuando se fríe. Ahora, ¿esta mayonesa con qué la has hecho? Con cielo, por supuesto. Me queda muchísimo mejor. Y textura, espectacular. No es por nada, tienes razón. ¿En qué? Tienes mucha razón. No es por nada, tienes razón. Raro comerte la mayonesa así, ¿ah? Dile a los que deberían de prepararla con su... Está muy buena. Muy pronto, muy pronto. ¿Y este punto de ají? También. Sabes que una salchipapa no se puede comer sin su ají y su mayonesa. ¡Sobrino Tino! Venga para acá, hay salchipapas. Es que mi sobrino Tino viene de Estados Unidos. Y me dice, todo. ¿Tú te imaginas un americano? No, de todas maneras, de todas maneras. Sobrino Tino. Ya probó la leche. Ahora, para que sepan los peruanos americanos. ¿Este es salchip? Salchiproster. Salchiproster. Ya sabes, señora. A sus hijos, aliméntelos, pero bien. Con un buen aceite. Aceite del cielo. Así que para comprar aceites caros de otras marcas, cuando se puede comprar, el mejor aceite del Perú del cielo. ¿Por qué comprar otro aceite? Que es un aceite de buena calidad y sobre todo de un precio súper cómodo al alcance de los bolsillos. Tu aceite del Bicentenario del Cielo. Calidad y precio justo. Tino, vamos a compartir. Somos. ¿Cuál? Este. Este. Este de acá ya lo veo. Somos, ¿cuál? Ahí está. Dale vuelta. ¿Quieren ver más de Alimentos del Cielo? Adelante, Tey. Alimentos del Cielo es una empresa familiar 100% peruana. En esta oportunidad quisiera presentarles las más de 10 presentaciones de aceite de los más altos estándares de calidad fitosanitarios, cumpliendo siempre con las normas de salubridad que nos exige el mercado peruano. En Alimentos Cielo controlamos y aseguramos la calidad e inocuidad del producto, cumpliendo con los más altos estándares, llevando el mejor producto a todos sus hogares. Este esfuerzo que hacemos es para brindarles el mejor producto, la mejor calidad y al mejor precio, y como dice nuestro eslogan, del cielo a su mesa. Con una producción de 180 toneladas mensuales, llegamos a todos los principales mercados a nivel nacional del Perú, y también estamos en los supermercados a nivel nacional. ¡A nivel por cielo, calidad y precio justo!